Un momento en la historia de este curioso pero maravilloso país en el que teníamos una empresa que parecía inagotable. Empezó representando a los actores más carilindos, colocándolos en las campañas de las marcas más importantes, también llevándolos a los eventos corporativos de empresas que pagaban capricho. No importa, yo quiero que esa persona esté y me represente. Ok, entonces lo del cine era un salto natural para poder posicionar a estos actores y generar un star system y listo, todo el mundo está feliz y contento, bravazo. A pesar de que lo que se dice, se dijo y seguirá esta empresa, por unos años lograron mantener un equilibrio entre propuestas que básicamente su enfoque era vender y propuestas en que su enfoque era tratar de decir algo. Entre Azumare y Magallanes, entre Locos de Amor y El Elefante Desaparecido. Además también vieron en la distribución un hueco y un nicho interesante en el cual poder darle cabida a diferentes propuestas que habían ganado premios de distribución del estado, como Winni Pacha y como Vientos del Sur. Vino Cachín a tu puerta y dijo como que estás preparado para la iniciativa Tondero. Algo así, ¿no? Algo así. Entonces nosotros aceptamos la propuesta. Tampoco, y menos aún después de lo de Reactiva Perú, Tondero no es ninguna bandera o libre mercado. Ha chasfado de todos lados. Nos dicen esto es puro marketing, no comparto esa opinión. Sin embargo, creo que el pico, por así decirlo, artístico, creativo, de propuestas, de sorpresa, de cosas que, no sé, tengan cierta relevancia dentro de la agenda pública, se llegó entre el 2016 y el 2017. Queda claro que todas las empresas tienen baches. A nadie le va constantemente bien. Y claro, Tondero de todas maneras tuvo una apuesta bastante ambiciosa con losers. Es decir, juntarse con una empresa chilena y una empresa argentina y hacer un producto para vendérselo a toda Sudamérica. Claro, el resultado fue... regularon para abajo. A la mierda todo, la verdad, me cansaron. Pero de ahí, con Locos de Amor y con Guerrero la película, parece que se recuperaron algo. Sin embargo, después les costó mucho volver a superar la barrera del millón de espectadores. Y créeme, lo han intentado varias veces. A Vinian Larco, además de ser una película bastante flojita, no logró los números deseados. Te diría que Siete Semillas, ese desfile de lugares comunes de David Fishman, tampoco la rompió en cartelera. Y después del Gran León, entonces ya la gente sacó su línea. Ya sé cómo es una película de Tondero, qué me quiere vender, cómo me lo quiere vender y su estilo de humor, etc. Oye, para todo lo que estamos llevando bien, ¿no? Ah, sutil. Entonces tampoco me voy a desvivir por ir a verla al cine, porque yo sé que de todas maneras la voy a poder ver en Canal 4 en cualquier momento. La magia de todas maneras se ha perdido, por lo menos a nivel personal. Igual yo, niño. Hoy la empresa se ha reinventado con un par de autocinemas, a los cuales no he visitado, porque hashtag Sinesmero no factura tanto, no tengo carro. Entonces por ahí, un poco complicado. Y también habría que mencionar que hoy la empresa está bajo la lupa por las graves, no, gravísimas acusaciones al director Frank Pérez Garland, el de la franquicia de Locos de Amor. Ahí abajo les voy a dejar un link al informe detallado de Milagros Oliveira de la página El Foco, donde se recogen 12 testimonios de diferentes chicas que han interactuado de manera bastante triste y lamentable con este director. Por favor, que este caso no quede ahí nomás. Hay que hacer un seguimiento porque es muy grave. Y repito, muy, muy grave lo que se dice en ese informe. Y por otro lado, tenemos Doblemente Embarazada, una película que ya se terminó de grabar, que está ahí, lista. Que ya tenía fecha de estreno, pero hashtag Pandemia. Entonces la pregunta queda, después de lo que pasó con Mayra Couturricolás, esa película se va a quedar ahí, en el olvido. La van a guardar, la van a sacar, ni bien se abran los cines. Por ahí tal vez, no sé, la manden por Netflix, la pidan por un DM, un pay per view, algo así. No sé, las preguntas están ahí. ¡Me cagaste la vida! Lo que nos trae ahora en este video, después de este prólogo innecesario, es que hace poco estaba ahí scrolleando YouTube. Y a veces pones película peruana completa y salen sorpresas. ¿Qué hace esto acá? ¿Intercambiadas? ¿Completa? ¿En buena calidad? Nunca la vi en el cine. Vamos a verla. ¡No tengo pies! ¡No tengo pies, señora Paola! ¡Tú eres ningún puy! ¡Remángate los pantalones! ¡Ay! ¡Ay, está la pieza! Y sí, es tan mala como pensaba. Ese thumbnail no es de gratis. Para mí, marca el fin. La decadencia de Tondero. ¡Ah! ¿Tú no tendrás algo que ver en todo esto? ¿O qué? ¿O qué? No, mi hermano. No. Si esa es la línea que deciden seguir, GG Well Play. Listo. Ya nomás. Por favor. Lupita, no soy emo. Soy Dark. 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 Yo soy emo. Emola entera. Ya. Entonces, Intercambiadas no es tanto una película, sino es 80% impro de Patricia Portocarrero. Esto también te decíamos, Vasco. Emoticón. No, no. No estuvo buena. Bajé mis puntos. Bajé mis puntos. Y 20%, bueno, tenemos este guión, tenemos el suelo, el presupuesto. Ya, pues, grabemos. En fin, ¿no? Mira, mira, mira. Ahí está. Dice que no le gusta y le gusta. ¿No? ¿No? ¿Le cuento resumen, cara? Mira, te mando tu WhatsApp. O sea, ya esa fórmula tonderística languidece, ¿no? En el 2014, con a los 40, bastaba y sobra. Hoy ya realmente es triste, ¿ves, no? Porque es una fórmula que es lo siguiente. Chapeemos actores con bastantes seguidores en redes sociales. Decaucoásico para arriba, obviamente. Con un guión bien mediocre. Dilemas a los blanquitos out of context. ¿Te pedí que sacara la mancha de mi saco? No, no, no. Coloquémosle un look, una dirección de arte recargada, colorida, saturada, con colores muy vivos. Todo bien, eso a mí me gusta mucho. Pero, por otro lado, llamemos a un director con una voz. Con cosas que decir. Pero mutiémosle esa voz. No importa. Que simplemente se dedique a plantear lo que hay en el guión y nada más. Y por ahí, bueno, ya dale una que otra libertad creativa para que ya, pues, a ver. ¿A ti te gusta qué? Amelie, ¿no? Ya vería. Colóquese esa canción a la Amelie. Ya. Y no funciona para nada esta película. No, no, men. No funciona en absoluto. Te voy a explicar por qué. Con fundamentos. Con base. ¿Ya? Listo. Esta es mi casa. Y él es mi hijo. ¡Juda! La trama es bastante sencilla. Una gerenta, una empresa importante y un dama de casa, un empleado del hogar, tienen un Freaky Friday. Después de que el niño Matías Raigada ve un meteorito pasar y pide un deseo. Listo. Ya lo hemos visto. Mentiroso, mentiroso. Freaky Friday, etc. Check. Y obviamente tú también querrás complementar y decir, claro, es Johanna Sanmiguel haciendo Johanna Sanmiguel y es Patricia Portocarrero haciendo Patricia Portocarrero. Si yo le traigo café, usted va a quedar como lechuza desconfiada. No, no me da risa nada ahorita el lucho. Sorry. Sí, obviamente, pero yo no sé. Esa es una aproximación muy superficial. Y aquí cito bien a mi hermano Lucho Cáceres. Lo importante es trabajar con personalidades. Los actores Howard Hawks, Billy Wilder te decían, yo no trabajo con actores, yo trabajo con personalidades, con personas. Es un poco aburrido decir que este pata actúa este pata porque no es una respuesta con fundamento. No enriquece el debate. Este, tampoco soy mezquino ni quiero pegar de gratis porque realmente Patricia Portocarrero tiene momentos muy buenos. Este acá, por ejemplo, cuando despide a su hijo, me hace decir que es mal actuado. No llore, vieja, ponte linda. No llore, no llore. Pasajero, por el destino. No. Por favor, por favor. Yo me tengo que ir, hijita. Yo creo que no. El problema está en que Patricia Portocarrero, así como es graciosa, carismática y buena onda, siempre se le escapa la correa y siempre improvisa ya demasiado. Pasen los vilches, pasen a los 40, pasen acá en esta película. Pero aquí logré encauzar y encaminar mejor bastantes cosas que a mí usualmente me molestan en su performance. Estoy muy orgulloso de ti, poropo. ¿Me avisas? Gracias, poropita. Te veo en la casa, sí, un beso. Pero lo que sí realmente me llamó la atención es cómo esta película logra ser tan meta. Tenemos este momento. Tú eres una superstar, tú eres la Johanna Sanmiguel. Ay, no, 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 esa loca rompe copas de ninguna manera. Piensa en otra. Ya, es Johanna Sanmiguel insultando a Johanna Sanmiguel, ok. Pero inmediatamente después, en la siguiente escena tenemos esto. Vaquito. Ahí está el Carlos Alcántara, la Johanna Sanmiguel, la Patricia Portocarrero. Esa triste, que le den una oportunidad nomás, vas a ver. La va a reventar, la va a reventar. Patricia Portocarrero diciendo, sí, deberían darle una oportunidad a Patricia Portocarrero. Y bravazo, ese humor autorreferencial puede funcionar, pero ya tan seguido, ¿no? Tan ya, ¿no? Un autofelecho. Pero de ahí, agárrate, que realmente tenemos una joyita. Que para mí, realmente representa la forma como Tondero, una empresa que se ha dedicado a referenciar siempre la parte más bonita, nice, cero, transgresora del pasado, ¿no? Para Tondero, ¿no? El terrorismo no existe, ¿no? Fujimori no existe, la dictadura no existe, nada. Simplemente el pasado es trampolín a la fama y nube luz. Entonces tenemos este pequeño diálogo que realmente es como Tondero, o como me gustaría, o como intuyo que Tondero reacciona frente a estas grandes preguntas de la sociedad peruana. Esta novela solo promueve la masculinidad tóxica y refuerza el estereotipo femenino, débiles y sumisos. Es más, este momento es absolutamente memeable. Como que, oye, Tondero, ¿qué piensas del Fujimorismo? Tondero, ¿qué opinas del Sendero Luminoso? Tondero, ¿qué opinas del modelo económico actual? Tondero, ¿qué opinas de Alan García, Vizcarra, la pandemia, el coronavirus y Richard Swing? Es maravilloso que tengamos un insight tan profundo de este lugar. Me encanta. Lamentablemente, si la película fuera así durante todo el metraje, yo encantado. Pero no, lamentablemente no. De ahí, se va para abajo. Limitar las teces a mi vocabulario. ¿Qué más hay? Entonces tú me dirás, barbas, pero ¿qué problemas de guión? Tú siempre gritas guión, guión, guión. ¿Pero qué significa? Aterrízalo, está muy gaseoso. Ok, vamos a analizar esta película a nivel de guión. ¿Te parece? Listo, cero floros. Porque usualmente la gente dice, bueno, cualquiera puede escribir un guión, ¿no? Cualquiera que tiene conocimiento de escritura, por ahí, que tiene un blog, que tiene un libro. Normal, puede escribir un guión cinematográfico. Es por osmosis. Sí y no. Sí, porque sabemos cuáles son los tres actos aristotélicos de memoria. Todo esbozo, artístico, tiene un inicio, medio y desenlace. Pero hay que asegurar que el conflicto vaya creciendo, que tenga obstáculos, que desafíe la cosmovisión del personaje principal. Entonces, no cualquiera puede escribir un guión cinematográfico. Tienes que tener maña, tienes que tener creatividad. Ya esto se ha desarrollado mil veces. Puedes revisar libros de Robert McKee, de John Turby, si quieres de Seedfield. Demasiado. La plantilla la puedes encontrar, pero a eso tienes que sumarle creatividad. Porque la plantilla sola no te va a hacer toda la chamba. Entonces, ¿cuál es el gran problema con intercambiadas? Te lo explico de la siguiente manera. Aquí nadie va a decir que Freaky Friday, la de Lindsay Lohan con Jamie Lee Curtis, era una obra maestra. No, en absoluto. Pero tú, como espectador, tenías claro cuál era el objetivo de ambos personajes y qué vicisitudes y qué problemas nacían a partir del intercambio de cuerpos. Entonces, más claro imposible. Lindsay Lohan era un adolescente rebelde que tenía la batalla de bandas. Entonces, ese era su objetivo. No romperle la batalla de bandas y sacar un premio. Y por otro lado, Jamie Lee Curtis se iba a casar de nuevo. Entonces, listo. Uno se iba a casar y otra tenía la batalla de las bandas. Más fácil, imposible. El problema de intercambiadas es que no tiene conflicto. ¿Qué es lo que quiere el personaje Patricia Portocarrero? ¿Qué quiere? Quiere que su hijo consiga chamba. Ella tiene una agencia sobre eso, manipula a la gente sobre eso, trabaja en cuanto a ese objetivo o simplemente llama a su hijo cada 20 minutos dentro de la película. Llama a su hijo cada 20 minutos de la película, como en esta escena. Mi niño, te dieron el trabajo. Como en esta escena. Hola David, ¿cómo estás? Mamita. O como en esta escena. Gracias, hijita, por hacerme la persona que me has hecho. ¿Cuál es el objetivo de Jonas San Miguel? Bueno, hay un esposo por ahí de que la empresa se va a fusionar con esa típica empresa gringa, japonesa, lo que sea. Pero, ¿trabaja sobre eso? ¿Involucra su vida sobre eso? ¿Cambia? No. No creo que haya nada bueno en esta empresa. Las empanadas están buenazas. Las empanadas están muy buenas en esta empresa. Simplemente todo es tibia. Simplemente todo es tibio, todo es ralo. Entonces, como espectadores estamos un poco como que, ya, ok, en cuándo esto se complica, cuándo esto avanza. En Freaky Friday, en un momento obviamente los personajes se pelean, hay choques, pierden cosas, ganan cosas, pero de ahí empiezan a trabajar juntos. Y vemos, por ejemplo, en la presentación de la banda, vemos como Jamie Lee Curtis hace un terrible solo y la recontrarrompe. Se ayudan, colaboran, me entretienen. Y sí, aprovechando ese momento, admito, yo estaba terriblemente templado de la chica emo de la banda que tocaba la guitarra. Sí, culpable soy yo. Habiendo dicho eso, eso no lo encuentro en Intercambiadas. Y yo siempre he dicho, hay que forzar el gag. Estamos en una comedia, pero no se preocupen, vamos, pongan quinta, sexta. En Freaky Friday tenemos el momento en el que este, el galanazo, se enamora de la mamá, que obviamente tiene el alma de la hija, y este man se va recontra en Floro. Pero eso le agrega dramatismo, le agrega su cuchicuchi. Es tonto, es absurdo, sí. Pero intercambiadas, ni bien podemos tener un pequeño esposo de transgresión, bling, de nuevo lo mandamos al lado seguro, al lado tranquilo. Meh. Otro punto que no favorece en absoluto esto es la caracterización de ciertos personajes. Y sí, nada en contra de Sandro Calderón, pero en verdad, este tipo de personajes ya no lo hemos visto demasiado. Me encanta cómo combina tu ropa con la cortina, Reggio. Más mofas al outfit. Y todo bien, pero, ¿cuál es la vuelta de este personaje? Buenos días, soy Marco, Marco Susunaga. Ay, chucha. Ya, y en el 2019 todavía nos da para tener una grabadora. Empanada de carne. O sea, pregunto a Ignorante, fácil póngalo en los comentarios, sí, yo tengo varios amigos que todavía utilizan grabadora, ¿no? Idea para película de tondero. Cachín, se convierte en pollo y aparezco, ¿no? Genialo, ¿no? Con Adam Sandler. Empanada de carne. Y no solamente es ese personaje, sino también ese otro personaje de agencia que ya también se ha vuelto otro cliché tener el personaje de agencia que florea y simplemente verborrea sobre los conceptos al representar una marca. El usuario entra y quita su clave y va, güey. Ya vemos cómo hace y entra, ¿no? A mí también me han floreado así. Yo también he floreado de esa manera. Si quieres, de la forma más mala leche, diría que las comunicaciones son 90% bluff, 10% cualquier cosa. Pero igual, ya no estamos ahí siendo ya muy sarcásticos y ya muy fuera de lo que es este plano de la realidad. Inicia una especie de viaje intergaláctico como digital, ¿no? En esta especie de programa, no sé. Y comienza a viajar, ¿no? Y lo seguimos, la cámara. No, no exagero, ¿no? O sea, porque mi causa continúa. Hacemos la chamba del ojo del usuario y sí, ¿no? Entonces vuelve oscuro y en eso comienzan a entrar voces, voces, lucecitas, estrellas, los astros, todos los metemos planeta. Y al menos que le metemos paloquearlos al usuario y continúa su viaje, ¿no? No, no, no. Sigue todavía. La idea es hacer como un homenaje a la comida peruana, ¿no? Y al concepto este de familia, ¿no? Una empresa que se encarga de siempre vender y constantemente vender está acá autorreferenciándose. ¿Está parodeando? No entiendo. Esa gente no es de verdad, ¿no? Porque es como si se hubieran zambuido en Lejía, ¿no? Parece como que son noruegos. ¿Por qué? Entonces al final lo que realmente no me molesta, pero sí me llama la atención es que como Tondero sigue enfocado en presentar estas historias bastante mundanas, con esta moralina fácil, pero que realmente no da ninguna luces sobre los reales conflictos de la sociedad peruana limeña, ¿no? O sea, está todo bien, pero ya van varias películas diciendo, no, renuncia a tu trabajo, cumple tus sueños. Claro, como estamos en Suecia, ¿no? La gente puede renunciar. Renuncia, ¿no? ¿Ah, no puedes renunciar? Ah, pucha, sí, pues, ¿no? Estamos en el Perú y hay un desempleo de la Piti Dimitri. Qué lástima por ti. Estoy de vacaciones. Indefinidas. Así es que... Me van a ver por aquí, por la casa. Voy a ser omnipresente. Ah, ¿no pasas tiempo con tus hijos? Pero tus hijos son la bendición más maravillosa. Seguramente estás muy ocupado en tu trabajo y no te fijas en lo que es realmente importante en la vida, que es pasar tiempo con tus hijos. Fuera, fuera, trabajo. Oh, hijitos, hay que ir al parque, al olivar, a pasear todos y a hacer picnics todo el día, ¿sí? Bueno, yo soy el tío sin esquina y la vida no funciona así. Me imagino cómo será para otras personas. Esta empresa, Tondero, cuyos productos audiovisuales siempre se han caracterizado por ser bastante derivativos, tiene, en sus últimos años, uno de sus últimos estrenos comerciales, una versión derivativa de lo ya derivativo que eran sus productos. Para entender esa chanfaina que acabo de decir, intercambiadas tienen el look y la ambición narrativa del Gran León y Locos de Amor, las moralejas de lugares comunes de Siete Semillas, la profundidad de las diferencias sociales de Avenida Larco, incluido esta escena con un reguetonero, Te veo y no lo creo, ¿quién es esa niña rica? Yo le enseño un buen rapeo. Y hasta la escena de brownie de A los 40. Mira, uno, ¿Te has comido unos brownies que estaban acá? No, no, tu papá se comió algunos. Mi papá. Y otro, ¿Se puede saber qué cosa tenían esos brownies? ¿Quién está moviendo el piso? En papel es lo peor de todas estas películas juntas en una sola experiencia, pero el director y el niño Matías Raigal salvan ciertos momentos del film. Chibulo la rompe, en verdad, es un crack. Es muy tensa. Tal vez deberías tener más relaciones sexuales. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Y refuerzo la idea de decadencia de tonderos, porque se han quedado estancados en estas pequeñas historias de la urbe pitu calimeña. No salen de ese lugar. Magallanes ya fue hace mucho tiempo. El elefante desaparecido también. Entonces, ¿qué viene a futuro de una empresa que ya tiene un deal con Netflix? ¿Va a ser más ambiciosa? ¿Va a venir películas de superhéroes de tonderos? ¿Va a venir grandes epopeyas históricas de tonderos? ¿O vamos a seguir teniendo este tipo de películas? Y esa ambición ya solamente se la puedo pedir a tonderos. Ya no a Lombardi, ya no a Big Man Films, ya no a tantas otras productoras que todavía recién están empezando. La gente quiere poner en el balanza, ¿no? Sí, mi amor, versus ya a tonderos que tiene una productora con más de 10 películas. Entonces, ahí es un poco injusto, ¿no? Y este ha sido mi review de intercambiadas. Espero que les haya gustado, que haya resultado enriquecedor. Ya sabes, aquí tratamos de no pegar de gratis. Tratamos de desarrollar algunos temas acerca del mundo cinematográfico. Hoy es tonderos, mañana puede ser otro tipo de películas. Acá la idea no es simplemente tirar barro por tirar barro, sino generar un debate enriquecedor. Darle sustancia a este maravilloso YouTube Perú con tanto potencial, tanto potencial desperdiciado. Así que nada, espero que te guste. Por ahí ya sabes que puedes colaborar con el Yapecide Esmeral y hacer que esta iniciativa sea viable, que podamos seguir dando contenido. Ya estoy cumpliendo, un video por semana. No se hagan los mochos, ahí está. Y me despido y espero verlos la próxima semana. Ya sabes, también pueden ver Moloco Podcast. Por ahí también pueden seguirme en Instagram. Sus stories bastante divertidos, bastante graciosos, hartos lols y altos gags. Así que nada, chau chau. Creo que toda empresa siempre piensa en conseguir un tipo de utilidad para reinvertir. ¿Reinvertir en qué? En más producciones. Si estaríamos hablando de solo hacer a su madre de los 40, a su madre de los 40 todos los años, te podría decir que de repente sí, pero no es nuestra visión y creo que... Y por eso no comparto su opinión. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no?